¡Es contra el gobierno que los está matando de hambre! ¿Leopoldo López está aquí? ¿Leopoldo está bien? ¿Alguien por favor nos puede dar información de si está aquí en Ramo Verde o lo trasladaron? ¡Es contra el gobierno que los está aquí en Ramo Verde o lo trasladaron? Este es el video que el gobierno de Venezuela ha presentado como lo que llaman una prueba de vida ante los rumores sobre el estado de salud de Leopoldo López. Hace más de un mes no tiene contacto con su familia ni con sus abogados. Pero lejos de calmar las demandas, el video presentado anoche por Diosdado Cabello fue rechazado por la esposa de López, Lilian Tintori, quien se dispone a pasar una segunda noche en las afueras de la cárcel de Ramo Verde. ¿Leopoldo López está aquí en Ramo Verde? ¿Leopoldo López está en esta cárcel? ¿Está aquí o lo trasladaron? ¿Alguien nos puede dar información de si Leopoldo está bien? Esta es la pregunta que hizo reiteradas veces Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, en las afueras de la prisión militar de Ramo Verde para ver a su esposo, del que no sabe nada hace más de un mes. El pedido del activista llega tras calificar de falso el video de prueba de vida de López, presentado por el diputado oficialista Diosdado Cabello en su programa de televisión. Alguien me promete un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos, le digo que estoy bien. Antes de la difusión de este video, Tintori acudió al Hospital Militar de Caracas al recibir el mensaje de que su esposo, sin signos vitales, había sido trasladado de emergencia por una supuesta intoxicación. Acompañando a Tintori desde anoche se encuentran miembros del Partido Voluntad Popular y los abogados de Leopoldo López, quienes informaron en las últimas horas a una emisora de radio local que el estado de salud de López es incierto. La preocupación por el estado de salud de Leopoldo López llegó incluso a la cuenta de Twitter del senador y excandidato presidencial o exprecandidato presidencial Marco Rubio en los Estados Unidos, quien retuiteó la preocupación que ya se daba en las redes. Y bueno, pero esto continúa. Francisco, no sé si lo ha seguido en los tuits. Hay una, la misma Lilian Tintori ha dicho que duda de esto que se llama como prueba de vida. Para comenzar, por ejemplo, es uno de los tuiteros que ha comparado estas dos imágenes, que está distinto, ¿no? Sí, totalmente. En uno aparece flaco y en el otro aparece musculoso de pronto. También han mencionado efectivamente el rostro, es un rostro distinto. Hablan también de la cruz de madera. Hay pues algunas, hay algunas diferencias bastante notables, ¿no? Y además el solo hecho de que no dejen verla, no dejen a su esposa ver a Leopoldo López ya de por sí ya sospechoso, hace ya como un mes. Ni el abogado. Ni el abogado, ¿no? Además, yo no sé, pero prueba de vida se habla cuando se trata de secuestros. Exactamente. Justamente, ¿no? Así es, los secuestradores son los que dan prueba de vida, no cuando se trata, no el Estado, ¿no? Entonces resulta sumamente extraño y absolutamente irregular esta situación, ¿no? Bueno, ha convocado Lilian Tintori junto con otras activistas a una marcha de mujeres este sábado. Continúan las protestas contra Nicolás Maduro. Hoy los estudiantes universitarios se enfrentaron con la Guardia Nacional Bolivariana en un nuevo brote de violencia en Caracas. Los jóvenes pretendían entregar al ministro del Interior, Néstor Reverol, una carta contra la represión en manifestaciones opositoras. ¡Eres estudiantes! ¡Eres estudiantes! Los estudiantes universitarios también se sumaron a las marchas contra el gobierno. Hoy jóvenes de la Universidad Central partieron con dirección a la sede del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Sin embargo, en el camino de salida se toparon con un piquete policial que impidió su avance. ¡Otra! 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 Varios estudiantes comenzaron a defenderse con piedras y bombas Molotov ante la represión de la PNB. Aquí esto se trata de resistencia, esto no es violencia, esto se trata de resistir. Hoy sabemos que no se va a acabar, bueno, la lucha, pero hay que aguantar. Esto es lo que hace sumar más voluntades que estén en descontento contra este gobierno. Como consecuencia de la represión, 14 personas resultaron heridas en esta casa de estudios. Uno de ellos por bomba lacrimógena en la cabeza, según indicó Cecilia García Rocha, directora de la Universidad OCB, quien además repudió el accionar de la Guardia Nacional Bolivariana. Le estoy exigiendo al Ejecutivo Nacional que cese la represión. No queremos un hogar más inlutado, no queremos un estudiante más caído. Son jóvenes, son el futuro de nuestro país, son estudiantes y no se lo vamos a permitir. Mientras tanto, el estudiante Pedro Yamine, de 22 años, arrollado por una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana, permanece internado en una clínica de la capital. Según la prensa local, el estado de salud del joven es delicado, pues tiene una fractura en el tórax, que afectó uno de sus primos. Quienes también rechazaron la represión ejercida contra los estudiantes fueron los miembros del bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática, que anunciaron como agenda de los próximos días una gran marcha nacional de mujeres para el sábado. Bueno, ayer la represión del gobierno cobró la víctima que ha comentado este informe, un joven de solo 17 años que quería ser músico. Hay distintas invocaciones, exigencias, por ejemplo, a los ministros de Nicolás Maduro para que cese la represión. Hay una carta de Amnistía Internacional a Vladimir Padrino, el ministro para la Defensa, y también hay una carta incluso de quien se presenta como la prima hermana que está circulando en Facebook de Vladimir Padrino, junto con otros familiares, diciéndole que es una vergüenza para su familia que detenga esta represión contra jóvenes, contra estudiantes y civiles. Y la organización, digamos, de la resistencia civil ha llegado a un punto en que incluso circulan instrucciones en las redes de cómo desactivar una taqueta militar. Exactamente. O sea, estamos en una verdadera casi una especie de resistencia. Ahora sí, realmente movimiento, resistencia civil cae más fuerte. Claro, lo que pasa es que después de esta escena tan fuerte de la taqueta arrollando a los manifestantes, esto genera mayor indignación. Y bueno, ya de alguna forma dentro de una resistencia pacífica la gente tiene que organizarse de alguna manera, ¿no? Claro, y no con armas, no están viendo las maneras. Lanzando pintura, por ejemplo, los espejos retrovisores para paralizar estas tanquetas, ¿no? Mientras el líder opositor Enrique Capriles dijo que las manifestaciones deben intensificarse, pues vislumbra el desenlace de la crisis venezolana. Si nosotros fuéramos violentos o fuéramos golpistas, hace rato, Alex, hubiésemos tumbado al gobierno. Si fueran golpistas, violentos, 6 millones de personas. Veamos lo que pasó en el Líbano, en Beirut. La capital del Líbano, el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Zapp, estaba participando en un evento internacional como panelista y fue interrumpido durante esta conferencia. Las manifestantes venezolanas que viven en el Líbano lo increparon por la represión a las manifestaciones populares. En ese sentido, mi pueblo se muere. Los están matando. ¿Dónde están los derechos, Tarek? ¿Sabes que estoy aquí en Líbano? ¿Dónde están los derechos del venezolano? ¿Dónde? ¿Dónde están los derechos del venezolano? ¿Dónde están los derechos del venezolano? ¡Mi gente se muere! ¡Mi gente se muere! ¿Qué la oportunidad actual referían? ¿Dónde están los derechos? ¿Mi gente se muere? Y antes que sucediera esta protesta en el Líbano contra el defensor del pueblo venezolano, el propio defensor había publicado en su cuenta de Twitter que estaba participando en este importante panel. Comparto ahora ante el público presente nuestros aportes constitucionales y luchas en derechos humanos en Venezuela. Bueno, parece una paradoja. Bueno, eso parece de un cinismo impresionante. Es impresionante. Además, eso sumado al baile de Maduro, mientras la gente está muriendo, es increíble. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, dijo que la intención de Nicolás Maduro de sacar a su país de la Organización de Estados Americanos de la OEA debe ser anulada. Aquí sus declaraciones luego de una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Como ustedes saben, el gobierno de Maduro tomó unilateralmente la decisión de anunciar su salida de la OEA. Este proceso es absolutamente nulo y además contrario a la Constitución. Y el día de hoy hemos traído un decreto de la Asamblea Nacional Venezolana en el cual se expresa claramente que esa voluntad que tuvo Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada y que Venezuela, por lo tanto, no puede salir del sistema interamericano de lo que es toda la representación de la OEA. Julio Borges también se pronunció sobre la situación del líder opositor Leopoldo López. Escuchemos. Todo esto que ha ocurrido ha sido algo que el gobierno montó con la intención más perversa y más cruel de seguir torturando psicológicamente no solamente a Leopoldo sino a todos los que estamos en la misma lucha junto a Leopoldo y de alguna manera, también de manera perversa, distraer lo que fue el saldo de represión del día de ayer que fue terrible donde cobró la vida de otro joven venezolano, Armando Cañizales de 17 años, quien murió, así como Juan Pablo Pernalete murió horas antes de un joven también que no llegaba a los 20 años, producto de una represión brutal. Bueno, vamos a hablar de esta muerte del joven Cañizales, pero en lo que se refiere a la salida de la OEA que ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela que no es legal, no es constitucional lo que está haciendo el gobierno de Caracas. ¿Puede hacer el gobierno, bueno, si en el Perú el presidente de la República es quien define las relaciones internacionales, ¿no? ¿Puede salirse sin el consentimiento, por ejemplo, de la Asamblea? ¿Cómo funciona una cosa así? ¿Es un tratado que hay que denunciar? Es un tratado internacional que el gobierno normalmente puede denunciar, ¿no? Es un poco como el presidente de Estados Unidos que hubiera podido denunciar los TLCS, evidentemente, ¿no? En realidad depende un poco de lo que dicen las constituciones, ¿no? Pero muchas veces la decisión del presidente de la República. Ahora, al margen de eso, el hecho de que no es un proceso inmediato, ¿no? Entonces, eso no va a evitar que en todo caso la OEA vea el caso, vea el caso de Venezuela y durante ese lapso Venezuela está obligado por las disposiciones de la OEA y, por supuesto, la Carta Democrática, ¿no? Ahora, todo esto en realidad prefigura, lo que estamos viendo acá en realidad prefigura eventualmente una caída. A veces la historia se acelera, ¿no? Y entonces podría prefigurar una caída, quién sabe, bastante rápida y madura, ¿no? ¿Y las marchas? No, o sea, me refiero a esta intensificación de la violencia puede generar cada vez más, digamos, fisuras dentro del régimen y eventualmente alguien, además, por lo demás, la oposición, el mismo Borges, ¿no? Presidente de la Asamblea, ha pedido a los militares que hagan algo. Entonces, en otros casos que han habido, por ejemplo, lo que pasó en Egipto, ¿no? En Egipto fue, las manifestaciones fueron tan grandes, la violencia fue tan grande que al final fueron los propios militares que derrocaron a Mubarak. Vemos el caso también de Túnez, ¿no? Que ahí tuvo que renunciar el presidente después de unas manifestaciones gigantescas. A veces, efectivamente, la calle genera presiones, o sea, genera tensiones en los regímenes autoritarios que hacen que finalmente, desde adentro, se genera la caída del, digamos, de quien en ese momento ejerce la presidencia, ¿no? Entonces, yo no descartaría, en realidad, Vargas, yo se dijo algo parecido, ¿no? No descartaría que esté, no demasiado lejos, la caída de Maduro, ¿no? El joven que ayer murió en estas manifestaciones que reclaman elecciones, era, además, que estudiaba, quería ser médico, y era parte del sistema de orquestas, ¿no? Que es una cuestión emblemática que ha hecho como emblemática el chavismo, ¿no? Y del cual la figura más representativa ha sido el director de orquesta, Dudamel. Se ha cuestionado mucho su posición, pero parece que ahora ya ha sido tajante y ha dicho, basta ya. Así es. Puede ser también un síntoma de que algo está cambiando. Exactamente, claro, efectivamente, ¿no? Porque ya se están sumando varias manifestaciones de ese tipo, ¿no? A ver si ponemos el tuit anterior en las redes de Dudamel, esta, de negro, ¿no? De luto. Pero ha dicho, además, que ya basta, ¿no? Cuando ya personas cercanas al gobierno se comienzan a pronunciar, y cuando una serie de personas que hasta un momento se mantenían calladas, no decían nada, y ahora están hablando, y encima, o también el hijo del defensor, o sea, ya eso va prefigurando que hay una especie de susto, ¿no? Y personas que quieren ya de una manera ahora sí ya, este, aparecer como que están reaccionando en todo caso, porque tampoco quieren quedar tan mal, ¿no? Y esto es, en una partitura, lo que significa la muerte de este joven. Bueno, Dudamel. Y con la palabra partidura. Partidura. Se le acusaba, además, a Dudamel de haber sido muy blando, ¿no?, con este gobierno. Hasta hace poco, nomás, había dicho, bueno, invoco a las partes a que converse, en fin. Claro, lo que pasa es que él ha sido, digamos, hay este apoyo, efectivamente, del régimen a todo lo que es orquestas, ¿no? Es, además, considerado un modelo, el modelo venezolano, y evidentemente él es un... Es un poco como el caso cubano donde sea la cultura, se le ha dado mucha importancia y se podría aconsejar que es un lado positivo, si se quiere, de este tipo de regímenes, ¿no? Pero bueno, ya llega un momento que tiene que reaccionar, ¿no?, tiene que reaccionar y lo ha hecho. Como lo hizo, por ejemplo, el cantante, este, el trovador cubano, Silvio Rodríguez, que también se ha atrevido, en su momento, él, que ha sido partidario siempre del régimen cubano, se ha atrevido a admitir críticas, ¿no? Entonces, llega un momento que ya la cosa se vuelve absolutamente insostenible, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Ricardo Luna, informó que los cancilleres de la OEA planean reunirse el 21 o 22 de mayo para fijar una posición sobre la crisis en Venezuela. Se están realizando consultas entre los países que tenemos una posición similar, que son más de 9 o 10, oscila un poco. También se han tomado contacto con Canadá y Estados Unidos y yo creo que, de alguna forma, la reunión de la semana, no sabemos si es el 21 o 22 de mayo, de los cancilleres va a fijar una posición y posiblemente un mecanismo que cambie la situación. Bueno, el Perú asumió una posición de liderazgo, ¿no?, en reclamar un camino democrático en Venezuela. Ahora, ya esta reunión ya tendría una situación distinta, ¿no?, porque Venezuela ya no quiere ser parte de la OEA. Claro, pero sí, de todas maneras, es importante, desde el punto de vista político, marcar una posición, ¿no? Yo creo que tiene que haber cada vez más presión sobre Venezuela. Es verdad que no es una presión que pueda ser decisiva, pero sí es importante marcar, digamos, que los países se vayan pronunciando y, porque simplemente la situación tal como está requiere eso, ¿no?, requiere pronunciamientos firmes de los países vecinos y, aún así, me parece que, desde el punto de vista político, es muy importante, ¿no? Una pausa. El efecto post-debate no le fue favorable a Marín Le Pen. En Estados Unidos, los republicanos lograron finalmente concretar el primer paso para eliminar el llamado Obamacare. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma que sustituye al sistema de salud impulsado por el gobierno demócrata de Barack Obama. Donald Trump ha logrado su primera gran victoria en el Congreso estadounidense. Esta tarde, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que desmantelará el sistema de salud impulsado por el expresidente Barack Obama, conocido como Obamacare. La victoria fue bastante ajustada, con una diferencia de cuatro votos, 217 a favor y 213 en contra. Ahora el proyecto pasará al Senado para su ratificación. Todos los demócratas se opusieron a esta iniciativa. Tan malo como Trump Car fue la primera vez. Sabemos que está muerto, murió y murió aquí en este suelo. Pero ahora ha vuelto a la vida como un zombi, incluso da más miedo que antes. Luego de la votación, los republicanos abordaron autobuses rumbo a la Casa Blanca. En ese momento, un grupo de manifestantes gritaba a los congresistas la palabra vergüenza. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa de la victoria para celebrar el primer paso hacia la derogación y reemplazo de Obamacare. Pasé dos años de campaña y les decía, no importa a dónde haya ido, la gente está sufriendo tanto con los estragos de Obamacare. Les digo que, en lo que a mí respecta, sus primas van a empezar a bajar. Vamos a aprobar esto en el Senado. Me siento muy confiado. De acuerdo con el presidente, su plan conocido popularmente como Trump Care es mejor. Lo cierto es que importantes organizaciones médicas del país rechazan la iniciativa republicana, asegurando que el texto corregido ha pasado de malo a peor. Bueno, esta es finalmente una victoria para el presidente Donald Trump. Esta era una de las banderas de su campaña y también eso coincidía con los republicanos que han intentado varias veces, ya habían intentado desmantelar el sistema de salud, que era una de las herencias, el legado del presidente Barack Obama. Aún así, bueno, ha conseguido en esta segunda votación, la otra vez no se vino a votar, en esta votación ya derogar a Obamacare en primera instancia. Pero así todo, han habido 20 republicanos que han votado en contra. Ahora falta el Senado. Claro, llama la atención cómo lo se... Bueno, se entiende. La primera victoria que tiene Donald Trump finalmente no le han salido bien las cosas y entonces está eufórico con esta semivictoria, porque en realidad es una semivictoria. Ahora tiene que ir al Senado donde también hay senadores republicanos más bien moderados que están en contra de esta nueva ley, que efectivamente es una ley que ha sido aprobada gracias a que de alguna forma se le ha puesto en bandeja a los ultraliberales, digamos los más radicales que están en contra de cualquier intervención del Estado. Se les ha puesto en bandeja recortes, por ejemplo, no solamente al Obamacare, sino también al Medicaid. O sea, han habido recortes. Medicaid es otro programa, es un programa que atiene básicamente a ancianos, a personas discapacitadas, a pobres. Ese programa ha sido... su presupuesto ha sido cortado en un cuarto, en 25% en los próximos 10 años. Entonces, para lograr que este grupo que se oponía al proyecto de Donald Trump lo aprobara, entonces se le ha dado prácticamente en bandeja un recorte también a ese programa. Entonces, eso es lo que ha hecho saltar a mucha gente, ¿no? Porque efectivamente deja sin cobertura, se calcula de 74 millones que reciben apoyo de Medicaid, 14 millones de personas ya no van a recibir apoyo. Entonces, eso sumado por supuesto a los recortes al programa de Obamacare, ¿no? Y no está garantizado que las personas con enfermedades preexistentes vayan a ser parte del sistema de salud. Puedan ser aseguradas. Claro, ese es en el caso de Obamacare. Bueno, en el caso de Obamacare, efectivamente el tema de los preexistentes se queda a criterio de cada Estado determinar si van a obligar a las compañías de seguros a asegurar a las personas con enfermedades preexistentes. Eso, además del recorte de subsidios y también eliminar la obligación para las personas de asegurarse, lo que implicaría que muchos jóvenes eventualmente no se van a asegurar, lo que va a significar que evidentemente las compañías de seguros van a recibir menos primas y eso va a repercutir sobre la cobertura de las personas ya aseguradas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará su primer viaje al extranjero como jefe de Estado en la última semana de mayo, según detalló este jueves un funcionario de la Casa Blanca. Los destinos de Donald Trump incluyen la ciudad del Vaticano para una reunión con el Papa Francisco el 24 de mayo, Bruselas, para la cumbre de la OTAN, Sicilia, para el encuentro del G7, además de Israel y Arabia Saudita, en donde sostendrá reuniones con las autoridades de estos países. La reunión entre Donald Trump y Mahmoud Abbas generó reacción en la clase política de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu criticó las declaraciones de Abbas y lo acusó de pagar a las familias de prisioneros a quienes ellos consideran terroristas. Escuchemos. Oí al presidente Abbas decir ayer que enseñan, que los palestinos enseñan a sus tifos la paz, pero lamentablemente eso no es cierto. Ponen a su escuela a nombres de asesinos masivos e israelíes y financian a terroristas. Pero espero que sea posible lograr un cambio y perseguirlo, una paz genuina, algo para lo que Israel siempre está preparado. Siempre estoy dispuesto a una paz genuina. Bueno, los líderes dicen que están dispuestos a una solución pacífica. Trump también lo ha dicho, pero sigue siendo difícil. Sobre todo que Donald Trump hasta ahora no es voz a un plan, no dice cómo sería esa negociación. En el caso de Abbas, según los diarios israelíes, por lo menos por algún ciudadano, un diario jares ha sido muy hábil porque lo ha, digamos, ha utilizado la táctica de, digamos, de elogiar permanentemente a Donald Trump para ponerse en su bolsillo. El tema de Netanyahu, el problema está que mientras la colonización siga, no puede haber negociación de paz. Así de simple. O sea, no puede haber, no se puede asegurar la existencia de un Estado palestino que cae más lejana en la práctica, por lo que se está viendo, por este crecimiento continuo de las colonias. Pero entre los cambios de Donald Trump, candidato de Donald Trump, presidente, ya no ha insistido en esa propuesta de trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Esa es una cosa importante, efectivamente, porque hubiera jamás generado muchas resistencias. Eso fue una parte, claro, de tantos cambios que ha habido por parte de Donald Trump, tanto en política exterior como en política interna. Bueno, ayer comentamos el debate entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Ahora veamos los candidatos. Ayer comentamos el debate. Ayer ahora veamos la encuesta en la que se opina, se busca la opinión de los franceses sobre cuál fue el desempeño de los candidatos. Si el domingo próximo... A ver, Francisco, tú eres el colegio de los franceses. Si el domingo próximo... ¿Te lleva a cabo la segunda vuelta? Si llevará la selección presidencial, la segunda vuelta, ¿por qué candidato votaría? 61, Macron, Marine Le Pen, 39. O sea, quiere decir que ha recuperado terreno, Emmanuel Macron, claro, poco por recetaje con respecto a una... Porque en los últimos días había habido unas encuestas que indicaban que Marine Le Pen estaba subiendo, que las distancias habían acortado, ¿no? En dos o tres puntos. Ahora, después del debate, Macron recupera un poco más de puntaje y por lo tanto sus chances se han acrecentado. Pero dicen que es el porcentaje de los que están seguros de ir a votar. Claro. Ahí sí hay un tema, ¿no? Efectivamente, porque claro, se prevé que puede haber muchas... Se prevé que pueden haber muchas abstenciones. Pero aún así, ¿no? El consenso general entre los analistas es que este debate ha favorecido a Macron. Que Marine Le Pen simplemente apareció como una persona que decía cualquier cosa, pero sin sustentar realmente... Bueno, ustedes lo han comentado ayer. Digamos, mostrar, digamos, que realmente era una persona con capacidad de gobernar. Entonces, me imagino que en estos momentos en varios lugares, incluyendo en Bruselas, deben estar respirando más tranquilos. O sea, la jefa, se presentó como la jefa de la oposición, pero no como una probable presidenta, ¿no? Pero no ha cambiado mucho tampoco, ¿no? Un poquito. Digamos que, digamos, efectivamente, la diferencia es mínima, ¿no? La diferencia en realidad es mínima. Se está hablando realmente de porcentajes muy pequeños. Lo que pasa es que cuando hay esta polarización tan grande, todo el mundo está pendiente del más mínimo cambio para pensar que, bueno, hay una tendencia, ¿no? Este, en fin, vamos a ver, pero, claro, hemos pasado de 59 a 61, ¿no? De 59 a 61 en los últimos, desde el primero de mayo, ¿no? Y lo que han estado dedicados hoy, la dedicada a la prensa francesa, ha sido la acusación que ha hecho Marile Pena y Manuel Macron de tener cuentas offshore en las Bahamas. Claro, que en realidad... Que la han mentido. Así es, que forma parte, digamos, en este momento hay lo que se llaman campañas de intoxicación, así la llaman, sobre una serie de noticias muy falsas. Acusan a Marine Le Pen y a su partido de introducir noticias, bueno, fake news. Lo que vimos en el campano sonido. Lo que en Estados Unidos, exactamente, ¿no? Y entonces, en este momento, la mayor víctima, bueno, la víctima es Emmanuel Macron, ¿no? Porque es el que está más de puntero, ¿no? Así es. A tres días, seguimos con Francia. La segunda vuelta, la ultranacionalista de la adulta derecha, Marine Le Pen, acusó a la prensa de haberse alineado con la postulación de Emmanuel Macron. El efecto post-debate no le fue favorable a Marine Le Pen. Un grupo de manifestantes antifachistas arrojó huevos a la candidata del Frente Nacional mientras declaraba a la prensa en su visita a la región de Bretaña. A su juicio, los medios de comunicación expresaron adhesión a su rival Emmanuel Macron con reacciones negativas a su candidatura. Le Pen insiste en que sus ideas encarnan las preocupaciones de la población. Sólo estaba defendiendo las preocupaciones del pueblo. Expresé la ira de la gente, su sentimiento de abandono, de desposesión. La prensa y las élites sugieren un favoritismo a Macron. Lo siento, pero hice exactamente lo que Francia esperaba de mí. Tras reunirse con trabajadores preocupados por el cierre de una empresa de camiones, Le Pen aseguró que de ser electa presidenta, defenderá sus empleos. Posteriormente, el aspirante ultranacionalista encabezó un mítin en la localidad de Enemén, al norte de Francia, y prometió que cerrará las mezquitas. Por su parte, Emmanuel Macron hizo un llamado para derrotar al Frente Nacional este domingo. El exministro de Economía mantiene una holgada ventaja frente a su adversaria, según las últimas encuestas, de cara al 7 de mayo. Y lo que resalta la prensa francesa es que Macron está haciendo hincapié en apelar a los votos jóvenes, a los votos de los jóvenes, de la juventud. Exactamente, que como ya hemos dicho en otras oportunidades, una parte de la juventud ha sido seducida por el discurso de Marine Le Pen, pero evidentemente es solamente un sector. Entonces, él está apelando incluso también, eventualmente, a los jóvenes que votaron por Melenchon, a pesar de que en realidad una mayoría de partidarios de Melenchon están más bien pensando en optar por abstenerse en estas elecciones. Así que cuesta arriba, ¿no?, la ruta de Marine Le Pen a la presidencia, pero así no gane, Macron se va a encontrar con un país, bueno, dividido, ¿no? Sí, eso está muy claro. En realidad no se puede negar que de todas maneras Marine Le Pen ha obtenido un porcentaje que es importante, 21 o 22 por ciento. Eso representa un caudal y en la segunda vuelta obtendrá un 40 por ciento, lo que significa también que hay gente que en medio de todo está dispuesta, antes que votar por Macron, a votar por la extrema derecha, lo cual la verdad que dice muy poco en realidad de cómo está el Estado en este momento de la opinión pública en Francia, ¿no? Efectivamente, es verdad, Marine Le Pen responde a un malestar, a una desesperación que sea en otros países, ¿no?, pero con particular agudez en Francia. Pero que existe contra el tema del islam y la migración. Claro. Ahora, hay que decir que lo que está diciendo Marine Le Pen, por ejemplo, sobre cerrar mezquitas radicales, pues es una cosa que ya se está haciendo, por lo demás, o sea, no es ninguna novedad, ¿no? Pero, en fin, forma parte de su discurso. Se le acusa, bueno, le acusa constantemente de mentir Macron durante el debate, ¿no? Esa fue como la frase permanente y constante. Lo que pasa también en este caso es que si bien el papá también tuvo los votos para llegar a la segunda vuelta, no tenía lo que ella tiene ahora, una especie de normalización. No hubo, Chirac no debatió con su papá, se negó. No, claro, lo que pasa es, en realidad, efectivamente, o sea, ha pasado mucho tiempo. Ella ha logrado, es verdad, quitarle las aristas más desagradables al Frente Nacional, porque el padre es claramente antisemita, con un discurso revisionista, o en todo caso muy relativista con respecto al holocausto, y, digamos, mucho más radical. Ella ha logrado darle una cosa un poco más respetable, entre comillas, ¿no?, pero la esencia sigue ahí, la esencia sigue ahí, y, bueno, por eso es que finalmente, si es que las encuestas, como sucedió en la primera vuelta, aciertan también en la segunda vuelta, finalmente va a ser derrotada. Pero una vez más, en un escenario en que, de todas maneras, un 40% de la población sí habrá votado por ella. Que ya ha ganado también el Frente Nacional. Así es, así es. La audiencia televisiva en el debate presidencial de anoche fue mucho menor que de las elecciones anteriores. Las cifras reflejan la decepción del electorado francés. Muchos franceses se decían decepcionados este jueves por la mañana tras el debate electoral de Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Dieciséis millones y medio de personas siguieron en directo la emisión, una cifra inferior a la registrada en los últimos cara a cara previos a la segunda vuelta de las presidenciales. Decepcionante, repetitivo, agresivo, así calificaban esta mañana el debate muchos parisinos. Bastante decepcionante, dice este señor, porque no ha estado a la altura de un debate entre candidatos de la segunda vuelta. No hablaron de los detalles de sus respectivos programas, solo se enfrentaban el uno al otro, esperaba algo diferente, la verdad. Muy repetitivo, solo se atacaban el uno al otro todo el tiempo, y seguirá siendo así, no creo que cambien, asegura este hombre. Fue muy violento, por eso no me quedé a verlo entero. A mí la agresividad me molesta mucho, afirma esta mujer. La audiencia del debate quedó por debajo del duelo entre el socialista François Hollande y el conservador Nicolas Sarkozy hace cinco años, y aún más de la registrada por el propio Sarkozy, la socialista Ségolène Royal, en 2007. En esa ocasión, 20 millones de franceses siguieron la emisión. Bueno, un televidente a través de su cuenta de Twitter nos dice, Omar Enrique, que Macron garantizará la decadencia y el pesimismo y continuismo de Hollande en Francia. Acá que sale Pen, muestran desesperación. Bueno, Macron se ha querido desmarcarse de Hollande, ¿no? Y es lo que constantemente recuerda a Marine Le Pen, que ha sido ministro de Economía, ¿no? Claro, pero una cosa, Macron no es el Partido Socialista, para empezar. Él tiene una visión bastante más liberal que la de, digamos, que es cierto que algunos socialistas se han vuelto, si se puede llamar, liberales sociales, por decirlo de alguna manera. Y es verdad también que muchos dirigentes del Partido Socialista se han sumado a Macron y forman parte de su entorno, ¿no? Entonces, sí hay pues una... hay un hilo de continuidad si se quiere, pero al mismo tiempo él quiere llevar sus reformas mucho más lejos que lo que Hollande quería aceptar que las llevara. Entonces, es una... por eso él es un centrista, finalmente. Es una persona que está a caballo entre una izquierda más bien de tipo socialdemócrata y una derecha más bien moderada, ¿no? Y que insiste que el Propote, una propuesta optimista de futuro para Francia y le acusa a ella de ver solo lo malo y apelar al terror, al miedo. Sí, es... efectivamente, ¿no? Es un poco... estamos viendo... Trump y Hillary. Exactamente, es Donald Trump y Hillary, ¿no? Así es, es el pesimismo que finalmente le permitió a Trump ganar la elección. Y de hecho, sí, hay un poco el desconcierto, dice que hay desesperación frente a la PN. Creo que hay desconcierto, ¿no?, frente a los políticos porque no han salido ninguno de los partidos que normalmente disputan la presidencia de Francia y están en la segunda vuelta. Exactamente, ¿no? O sea, los partidos tradicionales han sido barridos, ¿no? Han sido barridos, particularmente del Partido Socialista, ¿no? Emmanuel Macron recibió el espaldarazo del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a través de un video publicado en las redes sociales. El exmandatario estadounidense sostuvo que el aspirante representa a los valores democráticos y no a los miedos en referencia a la candidata Marine Le Pen. Obama justificó esta intervención en las elecciones francesas al considerar que son de suma importancia. Escuchemos. No estoy planeando involucrarme en muchas elecciones ahora, pero las elecciones son muy importantes para el futuro de Francia y los valores que tanto nos importan, porque el éxito de Francia importa para el mundo entero. He admirado la campaña que ha dirigido Emmanuel Macron. Él apuesta por los valores liberales y ha presentado una visión del importante papel que desempeña Francia en Europa y en todo el mundo. Está comprometido con el pueblo francés, apela a las esperanzas de la gente y no a sus miedos. Me ha gustado hablar con Emmanuel recientemente para escuchar sobre su movimiento y su visión sobre el futuro de Francia. Sé que usted enfrenta muchos retos. Bueno, sí hay pues esta preocupación, ¿no? Que se nota por este respaldo, además del presidente Barack Obama, que además ha sido un presidente que ha dejado su mandato con un alto porcentaje de popularidad. Pero claro, puede apelar a los argumentos de Le Pen diciendo que Macron es el candidato de la clase política, ¿no? Exactamente. Es una vez más una coalición, ¿no? La prensa, el establishment, todos contra la persona que quiere, entre comillas, cambiar las cosas. Pero que ella es parte del sistema también. Bueno, ya tanto tiempo está ella, digamos, en su partido. Más ya está instalada en el paisaje político francés. O sea, no es realmente un outsider. Y en la Unión Europea también ha estado ella. Y efectivamente, ella es parlamentaria europea. Varios de su partido son parlamentarios europeos. Entonces, claro, no es un partido nuevo realmente, ¿no? Pero, bueno, claro, Macron sí. Además es la juventud que tiene. 39 años. Efectivamente. Vamos hasta aquí la información de Francia. Tras la captura de Damaso López, ¿cuál es el futuro del cártel de Sinaloa, además? Jóvenes sirios encuentran una vía de escape al horror de la guerra. Cuárez fue trasladado del ex capo de la droga Damaso López, alias el licenciado, tras ser capturado en Ciudad de México. Decenas de agentes federales custodieron su desplazamiento mediante automóviles del ejército luego de su arribo procedente de la capital mexicana. Damaso López fue considerado como el sucesor de Joaquín el Chapo Guzmán para liderar el temido cártel de Sinaloa, luego que este fuera capturado y extraditado a Estados Unidos en enero pasado. ¿Qué pasará con el cártel de Sinaloa luego de la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a Estados Unidos y la detención de su sucesor Damaso López Núñez? ¿Surgirán nuevos liderazgos o significa esto que ha comenzado la desintegración de esta organización criminal? Cruzcaya Alice de CNN nos informa desde México. En el dorado Sinaloa, el lugar donde nació Damaso López, nada ha cambiado luego de su captura el martes en la Ciudad de México. Por el contrario, sus habitantes repiten a los foráneos que todo está tranquilo. Así es tranquilo, nosotros decimos aquí que ojalá, aquí estamos tranquilos. Tranquilo y optimista también está el gobernador de Sinaloa. Pues esperemos que todo esto vaya restableciendo precisamente todo el clima de tranquilidad que es lo que queremos los sinaloenses. Las autoridades federales han atribuido a una fracción del cártel de Sinaloa, el grupo que presuntamente encabezaba Damaso López, el licenciado, su participación en la escalada de violencia que se vive en Sinaloa y en el sur de la península de Baja California, luego de la captura y posterior extradición en enero a Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán. Una guerra descarnada, según algunos analistas, entre Damaso López y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán por hacerse del control de algunas zonas estratégicas para el trasiego de drogas. Ellos parece que no están conformes con la distribución que se dio y como ya no está Joaquín Guzmán en México y tampoco tienen contacto con él, entonces están buscando salidas al mar, están buscando territorios que les permitan a ellos mantener cierto poderío. La detención de Damaso López, quien antes de su ruptura con el Chapo Guzmán era considerado como su brazo derecho, ha generado varias interrogantes. Una de ellas, en manos de quien recaerá el liderazgo del grupo que encabezaba y si estas pugnas podrían mermar la capacidad del poderoso cártel de Sinaloa o dejar abiertos espacios para que otros grupos del crimen organizado, como el cártel Jalisco Nueva Generación, con el que según las autoridades Damaso López habría entrado en negociaciones, pudiera hacerse de este multimillonario negocio ilícito. Grups Callerí, CNN, Ciudad de México. El secuestro de un funcionario de Naciones Unidas en el departamento del Guaviare fue confirmado este jueves por el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, y el ministro para el post-conflicto, Rafael Pardo. Ambas autoridades respaldaron la versión de que los responsables de este secuestro son disidentes de la guerrilla. Este funcionario estaba ayer en una sesión de socialización del programa nacional de sustitución de cultivos. Estaba con la alcaldía y funcionarios de la alcaldía en una reunión de unas 400 personas en este lugar, Barranquillita, en el Guaviare, y fue secuestrado después de la reunión. Esperamos que lo liberen, rechazamos este hecho, que es un hecho grave. ¿Qué detalles se conocen? ¿Quiénes habrían sido secuestrados? La disidencia de las FARC. ¿Pero algún frente al gobernador? No, no tengo ninguna otra información. Y esto sucede cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha destacado el proceso de paz liderado en Colombia por el presidente Juan Manuel Santos, quien ha destacado que desde que comenzó con este proceso no han habido más muertes, pero claro, se ha dado a esta situación. Claro, lo que pasa es que siempre se habló de los disidentes de las FARC, y aparentemente todo indica, como ha dicho el propio gobierno, que esto sería un acto de este grupo de disidentes, que se oponen a la sustitución de cultivos. En este momento hay un programa que forma parte de los acuerdos de paz con las FARC, por los cuales, con el apoyo de la población, digamos, se erradica manualmente, y ya no como se hacía en una época, mediante aspersión de un insecticida muy poderoso, se erradica de manera manual los cultivos de coca, y reemplazarlos por cultivos lícitos. Pero el problema está que la coca representa una fuente de ingresos sumamente vital para los grupos ilegales, y de alguna manera ellos quieren hacer todo lo posible para evitar que las familias, la gente, se dedique a otra cosa, porque entonces pierden ese recurso. Entonces, eso explicaría este ataque en esta oportunidad. Vamos a otra parte del mundo. Yemen, la nación más pobre, el Golfo Pérsico, sufre la mayor crisis de hambre del planeta, según advirtió la ONU en una conferencia de donantes que ha recaudado hasta 1.500 millones de dólares para paliar esta situación considerada catastrófica. Tenía siete años y se llamaba Yamila. Sufría desnutrición desde hace meses y, a pesar del esfuerzo de sus padres, sucumbió hace unos días en el hospital. Su desgracia, la de su familia, encarna el drama que sufre el pueblo yemení tras dos años de guerra civil que han dejado a 18 millones de personas a merced de la ayuda internacional. Mi hija estaba muy enferma, cuenta la madre de Yamila. Nadie nos ayudó. No teníamos dinero para el tratamiento. Vendimos los muebles, las ovejas, todo. Quería una vida sana para mi niña. Tras pasar cinco días en el Yemen, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, ha querido sacudir las conciencias del mundo. Medio millón de niños sufren ahora desnutrición aguda, severa. Es un eufemismo porque están al borde de la muerte por inanición. Son medio millón y ese número va en aumento. No se trata solo de ciertos brotes en el país. Está pasando en el norte, pasa en el oeste, en el oeste, en el sur. Egeland teme que se produzca un ataque en el puerto de Hodeida, el principal punto de abastecimiento de la ayuda internacional. Las consecuencias serían nefastas para los 10 millones de yemeníes que, según la ONU, sufren actualmente una fase severa de inseguridad alimentaria. Al volver, conozca por qué miles de fanáticos en todo el mundo conmemoran hoy el día de Star Wars. El grupo de jóvenes sirios. Se han encontrado una vía de escape de la guerra en el parkour, o el arte del desplazamiento, disciplina que practican entre los restos de la ciudad rebelde de Inquí, saltando sobre techos destruidos por las bombas, corriendo entre edificios abandonados y escalando entre los bloques de desmonte. Alrededor de 15 jóvenes han estado practicando parkour cerca de dos años. Cuando no hay conflictos en la zona, los adolescentes filman y toman fotos de sus saltos para después colgarlos en la red. El parkour nació en Francia en la década de 1980 y ha ganado popularidad a través de los ojos. Y ayer había inquietud y preocupación en las redes, incluso en algunos diarios británicos. Si usted se temía por la salud de la reina de Inglaterra o el príncipe Felipe, finalmente se deberó el misterio. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, anunció su retiro de la vida pública activa, poniendo fin a los rumores tras la sorpresiva reunión que se llevó a cabo anoche en el palacio de Buckingham. Felipe, de 95 años y también duque de Edimburgo, descartó las especulaciones en torno a su salud y aseguró que tanto él como la monarca británica gozan de estabilidad y que en noviembre próximo celebrarán 70 años de matrimonio. La primera ministra británica, Theresa May, así como la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, elogieron la trayectoria del marido de la reina Isabel, el príncipe Felipe, y expresaron su agradecimiento por su desempeño público. Millones de fans alrededor del mundo celebran hoy el llamado Día de Star Wars y esto debido a la similitud del sonido al pronunciar en inglés May the Fourth y la famosa frase de la saga May the Fourth be with you, que la fuerza te acompaña. La fecha conmemorativa se establece en 1979, el 4 de mayo de ese año un diario británico difundió un mensaje del Partido Conservador del Reino Unido en el que se felicitaba a Margaret Thatcher por haber sido elegida primera ministra británica. May the Fourth be with you. O que la fuerza esté con usted, pero en realidad tenía que ver con el número 4. Congratulations, March, decía el texto. El juego de palabras fue inmediato. Este año el festejo es por partida doble, ya que se cumplen 40 años del estreno de Star Wars Una Nueva Esperanza. Bueno, a lo largo de este año los fanáticos en nuestro país también se han hecho presentes y esta es información de RENIEC. Hay 533 Leias, 365 Hands, 210 Orsons, hay Lux también, 198 Anakin, 104 Arturito, 20 Andor 8, Kenobi, 8 Cassian, 4 Obi, 4 Vader, 2 Darth, 1 Obi, 1 Kenobi, hay 1 y también hay un Skywalker que la fuerza los acompaña. Con eso nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.